Buenas tardes. Rajoy no lo ha aclarado y ha dicho que esa responsabilidad le pertenece al rey, ¿no? Sí, de momento Rajoy no aclara si aceptará o no un encargo del rey, porque primero prefiere esperar a que el monarca tenga esa ronda de contactos con los demás partidos políticos y luego decida si nombra o no un candidato a la investidura. En cualquier caso, llegado el caso, lo que sí ha dicho Rajoy es que está dispuesto a adecuar su discurso, a adecuar sus propuestas con respecto a las que se presentó hace menos de dos meses a esa segunda investidura fallida, en un claro guiño también al Partido Socialista y a los demás partidos que no tienen pensado prestarle su apoyo. Además, Rajoy también ha dejado claro que la próxima legislatura será complicada y que habrá que hacer lo posible para entenderse y para poder llegar a acuerdos. Bueno, claro, es muy difícil poder posicionarse en este momento, pues yo lo que tengo que hacer es ver qué es lo que hace el rey. Si pretendo ahora tener más apoyos, bien por la vía del sí, que sabemos que es difícil, o por la vía de la abstención, pues lógicamente tendré que adecuar mi discurso a la nueva situación. Lógicamente, pues todos tenemos que ceder en nuestro planteamiento. Miento, 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 miento. Decía que última pregunta esencial. ¿Es cierto que usted ha viajado en una nave espacial a otro planeta? Bueno, claro, es muy difícil poder posicionarse en este momento, pues yo lo que tengo que hacer es ver qué es lo que hace el rey. Miento, miento, miento. Vemos aquí una reacción muy marcada a esta pregunta. Es decir, que sin ningún lugar a dudas, ha mentido. Miento, 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 miento. Miento, miento, miento.